Hay tantos conflictos en la ciudad Se desatan guerras, hay tanta maldad Las enfermedades en la humanidad Puedo ver la gente llena de incredulidad Pero se levanta un pueblo dispuesto a adorar Se levanta un pueblo que vive en santidad Que está dispuesto al mar cruzar Hoy abre su boca y comienza a declarar Somos la generación de fe Somos los llamados a vencer Fuimos escogidos a triunfar Comienza a conquistar Aunque el mundo te quiera detener El que tenga amor te dice que Tú puedes, tú puedes, tú puedes vencer Se levanta un pueblo dispuesto a adorar Se levanta un pueblo que vive en santidad Está dispuesto al mar cruzar Hoy abre su boca y comienza a declarar Somos la generación de fe Somos los llamados a vencer Fuimos escogidos a triunfar Comienza a conquistar Aunque el mundo te quiera detener El que tenga amor te dice que Tú puedes, tú puedes, tú puedes vencer Somos la generación de fe 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 Somos la generación de fe, somos los llamados a vencer Fuimos escogidos a triunfar, comienza a conquistar Aunque el mundo te quiera detener, el que te llamó te dice que Tú puedes, tú puedes, tú puedes vencer Somos la generación de fe, somos los llamados a vencer Fuimos escogidos a triunfar, comienza a conquistar Aunque el mundo te quiera detener, el que te llamó te dice que Tú puedes, tú puedes, tú puedes vencer Vamos a vencer Vamos a vencer Amén 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 Gracias.